Por ti Enchedragui, llévate un pollo entero más un paquete de treinta huevos blancos por ciento veintinueve. Enchedragui, presta menos. Por ti Enchedragui, llévate un pollo entero más un paquete de treinta huevos blancos por ciento veintinueve. Enchedragui, presta menos. Por ti Enchedragui, llévate un pollo entero más un paquete de treinta huevos blancos por ciento veintinueve. Enchedragui, presta menos.